Bueno que chévere, saludos, saludos y bienvenidos. Aquí estamos en Alofoques Radio Show, capítulo especial en el día de hoy. Saludos, Jessica, doctor, Santiago, Matías, ¿cómo estás, hermano? Bueno, me siento Johnny Ventura el día de hoy. ¿Por qué? El líder lo predijo. Pero fuera de la chelcha, quiero agradecer a toda mi gente de Miami por el trato, el cariño, Vlad, Music, el mismo maestro que está a Casablanca por las atenciones, Vega, toda la gente hermosa que allá nos dio hospitalidad y nos dedicó tiempo. Y pues JD con su flow también, todos los muchachos. Sí, lo viste, JD. Sí, 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 un saludo para JD. Una pregunta a cada uno de los integrantes de este panel. ¿Qué tú no toleras? La falta de respeto, la mentira. ¿Qué tú no toleras? La mentira, no me gusta. ¿Y tú qué no toleras? La hipocresía. Ahora, ¿sabes que yo no respeto? No. Ni qué no toleras. ¿No toleras? El agradecimiento, la falta de agradecimiento. Ok. La persona malagradecida. Malagradecida, sí, cuando no es agradecida. Veo las redes sociales el día de hoy volcadas contra el Alfa porque él puso una disculpa donde dice que quiere ser claro y expresar lo que realmente siente su corazón sobre la fotografía que fue mal interpretada del Bugatti en Miami. Quiero pedirle disculpa pública a Noel, que me ha tratado mucho mejor como un hermano, me ha ayudado en mi carrera, te amo. Le pide disculpa a Fabian Eli y a Pina y a Ozuna. Dice que no va a volver a pasar este hecho. Y quienes estábamos en Miami entendimos qué sucedió de manera profunda. Quienes manejamos información de primera mano, información detrás de lo que es el mundo que se vislumbra en las redes y en los medios, sabemos que esta decisión del Alfa es súper inteligente. Súper inteligente. Y tú me dirás por qué. Veo mucha gente poniendo fotografías del Alfa y consciente, diciendo que es el mejor, que nunca se le ha doblado a nadie, que es esto, que es lo otro. Y lo respeto muchísimo. El patriotismo, respeto el que tiene esa bandera del patriotismo, de ser revolucionario, de que no se le humilla a nadie, que esto y que lo otro. Pero cuando me siento y pienso sobre todo lo acontecido en los últimos días con el Alfa, el que crea la situación en la que esté envuelto el día de hoy es el mismo Alfa. Y me voy a explicar. ¿Por qué pedir disculpas por una fotografía? Bueno, varias razones. Número uno, Anuel está en medio de la promoción de un álbum, junto a Zuna, los dioses. Súper importante para ellos. El Bugatti, su Bugatti, su carro es un sueño, que él hace una premonición en el año 2016 con una canción con Farruko y almó toda la película para que le llegue su carro en la semana del estreno del álbum. Y tiene unos cuantos meses esperando a la llegada de ese vehículo. Número uno. Número dos. Si el Alfa no se toma esa foto el día del estreno del carro de Anuel en las redes, porque al minuto de Anuel subir su logro de su carro, el Alfa al minuto bombardea la foto también. Yo manejaba la información también del carro. Yo tengo el carro aquí llegando, Miami y todo. ¿Qué es lo que uno no maneja? Uno no se queda tranquilo porque es su película. Y hay que dejar que su película, él la viva y la muestra al mundo. Uno no puede filtrar, para buscarse su vivo. ¿Verdad? Ok. A los minutos. Fulano, guau, qué logro. Este y qué lo otro. El Alfa, que es un muchacho que es muy inteligente. Por impulso, porque le encantó la idea del carro, porque él no tiene dos días con lo del Bugatti en la cabeza. Él tiene más de un mes. Sí. Me lo está diciendo. Quiero un Bugatti, voy a traer un Bugatti. Yo, muchacho, coño. Eso no fue en el momento que le salió. A lo mejor vio el carro de Anuel. Se motivó. No he hablado con Alfa ese tema. Se motivó y arrancó un dealer para otro día. Y empezó el proceso. El Bugatti, República Dominicana. Cuando yo le pregunto a él por FaceTime, porque me sorprendo, estábamos aquí, hablamos después tranquilo y me dijo, es que yo voy para allá. O sea, la fotografía la subió como motivación para decir, me voy a comprar ese carro. Por eso él dice, el primer Bugatti en el RD, él no está diciendo, yo lo compré, yo lo tengo, nada de eso. Él no dijo que lo tenía. Él va para allá. Él va para allá. Ok. Entonces, ¿qué sucede con eso? De que eso opaca la película que está haciendo Anuel. En ese momento. Porque se va a mirar en todas las páginas el Bugatti del Alfa y le tumba el sonido. ¿Quién es Anuel? El tipo que cuando sale de prisión, el primero que graba es con quién? Con el Alfa. Con el Alfa. Graba otra canción con el Alfa. Y estoy hablando de artistas que tú le vienes ahora mismo con un proyecto de que este es un nuevo talento. Yo soy súper millonario. Toma medio millón de dólares para que grabe con él. Y a lo mejor te van a decir que no, porque no lo necesitan. Claro. No sé si tú me entiendes. Y del corazón lo hicieron con el Alfa. Sí. Entonces, atención líder. Hay una persona que esa disculpa del Alfa, él también la sopesa y la hace con más fe, a pesar de que él sabía que el país le iba a caer arriba y el mundo, de que se te tuvo. Si te fue tu película, que te arrodillaste, que te y que lo otro. Y es nada más y nada menos que Fravian Eli. Sí, hombre. ¿Quién es Fravian Eli? La persona que le comienza a el Alfa a enseñar los negocios grandes con la disquera. La persona que introduce a Alfa a los premios internacionales. Sí, sí. Lo ha ayudado demasiado. Y la persona que lo ha ayudado en todo. Sí, lo ha encaminado. De quién es Anuel, artista de Fravian Eli. O sea, una ofensa a Anuel. Es una ofensa a Fravian. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que Fabián, que todo el mundo sabe que Anuel es el niño lindo de Fravian. Es lo que te estoy haciendo. Es un niño lindo. Es lo que te estoy haciendo. Entonces, respeto al que piensa de que el Alfa se humilló. Yo pienso que hizo lo más inteligente. Respeto al que piensa que el Alfa es un lambón excelente también. Lo que usted quiera. Respeto de que tiró por el suelo la dominicana. Sí. Sí, también. Pero respeto la muestra de arrepentimiento con personas que a él lo han apoyado y lo han ayudado. Y voy a ser claro. Yo cuando era el más revolucionario del mundo, estaba de cacarao. Y tú dirás, hay menos gente que te respeta. A mí se me importa. Porque cuando el Banco Popular o un banco de reserva, si se me atrasa un carro o una casa, yo no voy a decir que a mí me respetan mucho. A mí me van a sacar de mi casa. El bolsillo a otra gente. Y yo respeto al líder que ha dicho, yo soy un tipo real. Y respeto al que es real. Respeto al que es real. Pero hay que respetar también las figuras y los países que te han ayudado a ti a ser quien eres hoy. Porque la industria de la música es cada día más difícil. Y el alfa, como lo dije en un video ayer, de mi retiro precoz. Nadie se hace solo. A mí me ayudó Bombón Productions. Vaqueró en un momento también, que no lo voy a negar. En mi D-Control. Los directores del emisor a la calle, del este del país, me ayudaron. Sí. Ángel Tejeda nos entró a Powell. Junior Sosa nos dio el chance en Cacú. Sí. No han dado oportunidades. Y al alfa le han dado todas las oportunidades. Cometió un error. Garrafal. Por dejarse llevar de la sangre, de la vaina, de la película. El fervor del momento. El fervor del momento. Él va a comprar ese carro, señores. Sí, sí. Por favor de Dios. Porque él tiene que comprarlo. Y que conste, Santiago, que el error no es desear el carro, sino publicar la foto en el momento. 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 Ya. Todo el mundo sabe que ese carro llega y esa noticia llega en el momento en que ellos están promocionando su álbum. Que es muy importante para ellos, que tienen meses preparándolo. ¿Sabes cuál fue el mal error? ¿Cuál? La fotografía al lado del carro con Anuel E también. Que él la publicó ahí mismo. Si no existe una foto con ellos, ni nada, que se vieron, y él va y compra un boate al otro día. Yo entiendo. Pero él estaba con Anuel una noche antes. Sí. Anuel lo trató muy bacano a él. ¿Cómo está entendiendo? Te complico. O sea. Y que se ve envidioso el sonido. Deja que el otro rompa. No estoy diciendo que lo sea. Pero deja que el otro disfrute ese momento. Aplauden. Ema, tú sabes cómo lo hubiese incluso quedado mejor. Cuando Anuel sube la foto, él coge la foto de Anuel y la pone en su Instagram. Felicidades que si yo creo yo cuánto. Voy para allá. Voy a llevar un boate y perder. Estoy motivado que si yo creo. Felicidades. ¿Entendía más ahí? ¿O pasaba más? No. Una foto apoyando a... Entonces, todo el que está haciendo noticias y meme. Pero fue el momento. Él es un humano. Todo lo vamos a señalar. Todo el que está haciendo noticias, meme, vaina, esto. Pum, 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 pum. El hombre aprendió una lección el día de hoy. Sí, 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 sí. Número dos. Él está cuidando su negocio. También. Porque el que piensa con cabeza caliente y vaina, puede dañar un sinnúmero de cosas. Y él te encamina a hacer algo, a cumplir unas metas, y es subiendo escalones. Y ellos, quienes hoy le están dando el apoyo al final, porque todo el mundo dijo, sí, no pasa nada, fulano, este que el otro. Le han ayudado a subir. Sí, mucho. ¿Qué él tiene que cambiar? Lo del ascensor que se rompió, lo de las escaleras, la vaina. Esa parte, él sabe que tiene que haber cambios en él, que ya no es el Emanuel Herrera de hace 10 años. No, y que ya todas esas bolas que él tira no son para los altitos de aquí nada más. Y el público ese dice que, fulano no se dobla, que este que lo otro. Hermano mío, hermanos mío, el ego a veces, y tú querer ser revolucionario y apostar a cosas, ¿verdad? Las cosas que no van a dar resultado, hacen que tú cometas errores y pierdas muchas cosas. Y el Elfa no podía dañar su relación con ningún artista. No, no, no. Y sobre todo. Por ninguna plataforma. Y sobre todo lucir malagradecido. Por mierda decir, ¿qué dirán? Dic, allá, que este y que lo otro. Hermano. Porque estoy sincero, aquí nada más estaban esperando una vainita para entrarle. Para entrarle. Porque aquí es así. Aquí somos así. Mucha gente contenta con ese problema. ¿Quién? Está muerto la rica. Mucha gente contenta con el problema de la alfa. Estaban esperando que pasara algo así. Yo ahorita bañándome, entre razón, digo pum, pum, hasta los cabos, digo mierda, pam, pam, pero fue un error. Claro, claro. De verdad, buh, 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 hay que bajarle, déjame buscar a la vuelta. Buh, 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 muchas veces van a estar de acuerdo con la disculpa, van a hablar de que del país, que de que lo otro. Pero esos son los que hablan del país. Esos son. Los que se orinan en la calle. No, no, los que suben la foto de Kobe Bryant. Primero que la de Juan Pablo Duarte. Cien veces. Coño, me dolió la muerte de Kobe Bryant. Y Juan Pablo Duarte, ¿no te dolió? ¿No te dolió? ¿No te dolió? Murió de de Baira, ¿cómo se llama? De tuberculosis en Venezuela. ¿Eh? Tuvo que irse al exilio. La tuve que irse al exilio. Es al exilio aquí tuvo que irse. Pero una pregunta, profesor. Un error, un error. Profesor, una pregunta. La disculpa, inteligente. Un error motivado. Profesor, una pregunta. Un error motivado por la motivación de ver a Nuelco. Una pregunta, profesor. Una motivación fue. El baño, el baño donde usted reflexionó, eso fue después de una conversación con el alfa. O sea, ¿usted sabía que él se iba a disculpar? Sí, temprano yo sabía que sí. ¿Ustedes hablaron tranquilos? Sí. Qué bueno. Fulano, mira, en Tres Razón, lo hice mal, me siento mal con los muchachos, calculando así, viendo la cosa fría ahora de lejos, hay que disculparse. Hay que bajarle. Sí. Digo, dele para allá. ¿Por qué tú te pones a calcular? Mucha gente no está de acuerdo. Porque disculparse con una foto no es una foto, es quién está relacionado. ¿Qué significa eso? Es quién está relacionado en la fotografía. Ya, es verdad, es verdad. No es la foto, señores. No está pidiendo disculpas por una foto, es quiénes están envueltos en la situación de una foto, el momento y todo. Sobre todo el momento. Y lo que causó con eso. Ya. Sí. Y esto disque, fulano no se dobla, lápiz está vendiendo poloche, y disque con un solazo, disque supervisando, disque los tabacos, disque la hoja de los tabacos, lápiz debería de estar más lejos de ahí. Y el artista Anonymous, que no pudo entrevistarlo allá en Miami, dijo que el nivel de hipocresía que se brega ahí, ese nivel de la música, es enorme. Tú tienes que aguantar muchas cosas y mordete la lengua y cosas. Suena feo, pero es la realidad. Es lo mismo que una mujer, está con un hombre que no le gusta, pero la mantiene. No sé si me están entendiendo. Claro. Que yo aplaudo en parte, yo aplaudo en parte, los reales que son los muchachos dominicanos, cuando a una gente le cae mal a un dominio. No son hipócritas. No son hipócritas. No los quieren hipócritas. Y te estoy sincero, eso me gusta a mí, porque yo me mordí la lengua por cuatro o cinco días, píle, vaya. ¿Verdad? Y digo, mierda, a los muchachos yo le admiro esa parte, pero al mismo tiempo, eso es lo que ha hecho, que no crezcan. Claro, porque al no haber unión, es difícil. Tú sabes que hubo algo bueno en ese viaje, Denti. Denti, tú aprendiste algo allá, Santiago, y díselo al público, por favor, Santiago. ¿El qué? Que hablaste con Rochi. Ah, sí. Te sentiste, o sea, algo te tocó tanto en Miami, de lo que pasó en Miami, que le escribió a Rochi. No, 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 fue en un momento pampaneado, cuando teníamos los lambos y eso. Sí, pero, no, no, pero. Me sentí bien y llamé a mi compañero y digo, compa, ojalá usted esté aquí, quiero de un Dios Todopoderoso que usted venga para acá. Y habló de un borracho. Yo hablé con el hombre. ¿Sí lo llamé? Sí. Y hemos hablado. Y él me llamó ayer con el retiro precoz. ¿Es verdad eso, compañero? Digo, sí, compañero, es cierto. Es cierto, compañero, es cierto, compañero. Retiro de gallo. Así que no se lleven los fanáticos del alfa que confían en el alfa, de que él lo pisotean, que está acabado. Él que no sabe, está hablando así. Él no respondió a Tecachi, que le di fulano. La relación de las personas que están envueltas en la carrera de él, que han aportado a él. Vale más que cualquier cosa. Y hubo una interpretación fea con la foto. Vale más que cualquier cosa. Pero vean acá, Fabián Lilietta le abrió la puerta de su casa. Es una lealtad emocional al manager del alfa. El que sabe. Y lo que él hizo, lo hizo bien. El que sabe lo que pasó. El que ignore lo que la gente quiera comentar aquí. El que sabe lo que pasó y sabe lo que está pasando. Sabe que el alfa acaba de hacer lo más inteligente que él ha podido hacer en su carrera. Cuidar las relaciones y cuidar. El alfa acaba de hacer lo más inteligente y yo lo felicito. En su carrera, la mayor parte que hace a él. Y también el negocio. Es verdad. No voy a salir para afuera. No, no, ya. Ven, ven, el de Peluña. Ven, vámonos aquí, ven, ven. Dame este bloque JR, ven, vámonos al fuego. Vámonos. Ven, ven, ven. Ven, ven.